Autoridades de la Dirección Central de Investigación de la Policía apresaron a un joven señalado de participar en un robo a una villa del municipio de Las Terrenas, acompañado de otras tres personas que están siendo buscadas. Se trata de Rody de la Rosa Matute, alias Venezuela, de 24 años, a quien se le acusa de penetrar a la villa La Paz, donde sustrajeron un televisor, seis cámaras de vigilancia y un DVR, los cuales fueron recuperados en manos del detenido.